Hola, vamos a utilizar Campus Virtual para hacer cuestionarios de tipo de desarrollo, exámenes compuestos por varias preguntas y para ello vamos a utilizar la actividad que se llama cuestionarios dentro de Campus Virtual. Para ello, una vez que estamos dentro de nuestro espacio web, vamos a situarnos en la caja de administración y elegimos banco de preguntas, categorías. ¿Para qué? Pues para crear categorías de preguntas en función de temáticas o en función del número de temas. Así que, en principio, yo voy a crear unas categorías referidas al número de temas. Así sucesivamente para todos los temas que tengamos en nuestra asignatura o por temáticas. Una vez que hemos creado categorías, entre otras cosas, las categorías se crean si vamos a tener un número bastante considerable de preguntas para poder localizarlas fácilmente en función de temáticas o en función de temas. Volvemos a la caja de administración y en este caso elegimos preguntas. ¿Para qué? Para crear preguntas dentro de las categorías. ¿De qué formato? Si es un cuestionario de desarrollo, elegimos preguntas tipo ensayo. Añadimos. Nombre de la pregunta significativo para nosotros. Esto no lo van a ver los estudiantes cuando hagan el cuestionario, sino que nos va a servir para localizar rápidamente una pregunta dentro de nuestro banco de preguntas. Por ejemplo, voy a titular a esta pregunta la web 2.0. Y el enunciado de la pregunta que sí va a ver los estudiantes puede ser el siguiente. Guardamos. Y creamos la categoría en la que estamos, que es... Ah, no, pues la he creado en la categoría por defecto. Así que ahora lo que voy a hacer es moverla a tema 1. Estoy en la categoría tema 1 y voy a crear otra nueva pregunta de formato ensayo. Por ejemplo, internet. Que... Guardamos cambio. Y elegimos otra categoría para ir creando preguntas dentro de esta nueva categoría de formato ensayo. Sigo creando preguntas de formato ensayo. ¿En qué se diferencia una caza del tesoro de una web web web... Y nada, si iría haciendo preguntas de cada uno de los temas de tipo ensayo software libre que libertades que libertades para los usuarios tiene el software software libre bueno así iría construyendo todas las preguntas que van a formar parte del cuestionario vale ya tengo creadas yo tengo creadas las categorías y las preguntas dentro de las categorías voy a ir ahora a la página principal de mi asignatura para crear un cuestionario para ello en la caja administración activo edición y en el botón añadir una actividad o un contenido elijo prueba de conocimiento prueba de la asignatura en descripción especificamos todo aquello que el estudiante debe de conocer antes de hacer la prueba por ejemplo límite de tiempo límite de tiempo el uso obligatorio de la webcam de la webcam y todo lo que consideremos todo lo que consideremos oportuno bueno supongamos que la prueba la vamos a hacer el día 8 de junio y va a comenzar a las 9 45 a las 9 45 bueno pues poner una hora a las 9 30 y vamos a cerrar la prueba de conocimiento el mismo día el 8 el 8 de junio de junio si va a empezar a las 9 30 pues la prueba va a durar en 60 minutos y la vamos a cerrar a las 10 45 para que les dé tiempo a tener 15 minutos los estudiantes para entrar en la prueba activamos el límite temporal y especificamos como límite de tiempo 60 minutos ¿qué ocurre si se termina el tiempo? pues que el intento el cuestionario se envía automáticamente si elegimos esta segunda opción pues le da un periodo de gracia y si elegimos esta opción digamos que el cuestionario el examen no se envía automáticamente y que no es contado así que dejamos por defecto los intentos abiertos son enviados automáticamente número máximo de intentos uno se trata de un examen real no es una prueba de autoevaluación que puedan repetir varias veces así que dejamos un intento y si vamos a poner por ejemplo en este cuestionario en este examen tres preguntas tampoco tiene sentido al hacerlo online que cada dos preguntas se utilice una página nueva así que todas las preguntas van a estar en una única página ordenarlas al azar tampoco tiene sentido al hacer una prueba de estas características y bueno cuando se termine la prueba de conocimiento cuando esté cerrada en la fecha el estudiante podrá ver la puntuación pero claro después de que nosotros la califiquemos la califiquemos y si también vamos a escribir una retroalimentación global al cuestionario pues que vea también la retroalimentación global que nosotros especificamos en cada uno de los cuestionarios de cada estudiante tampoco tiene sentido que vea su fotografía en pantalla cuando lo esté haciendo y en este caso en el número de decimales en calificaciones pues no lo sé pero bueno si voy a calificar con número entero o con decimales pues elegimos cero o un decimal no es necesario que tenga contraseña se va a poder hacer desde cualquier ordenador desde los ordenadores de casa esto estas direcciones IP es cuando se hacen desde la desde la universidad pero al hacerlo desde casa se deja marcada esta casilla para que lo puedan hacer desde cualquier equipo guardamos cambio y mostramos la prueba de conocimiento que nos indica que todavía no hemos añadido preguntas así que vamos a añadir preguntas a este a este cuestionario la vamos a añadir del banco de preguntas porque la hemos creado previamente también podríamos añadir ahora mismo en el proceso de creación del cuestionario una pregunta o en lugar de elegirla que la elija la campus virtual de forma aleatoria de las preguntas que tenemos en el banco de preguntas pero bueno quiero seleccionar varias en concreto así que del tema 1 quiero seleccionar esta del del tema 2 quiero seleccionar seleccionar esta y del tema 3 quiero seleccionar esta de aquí el cuestionario se va a calificar sobre 10 así que yo le voy a asignar ahora a estas 3 preguntas una calificación para que entre las 3 sumen los 10 puntos que le corresponde al cuestionario la primera pues va que valga 4 puntos la segunda que valga 3 puntos y la tercera que valga otros 3 puntos así que ya tenemos la prueba de conocimiento lista para ser utilizada vamos a comprobarlo haciendo haciendo clic en el enlace que nos lleva a la página inicial de nuestra asignatura y ya tenemos aquí la prueba de conocimiento lista para ser utilizada obviamente cuando esté disponible en fecha podemos tener una vista previa campo virtual para evitar problemas de sobrecarga o de incidencia da un un tiempo de unos 15 segundos antes de que cargue la prueba de conocimiento y esto es lo que vería el estudiante cuando haga este cuestionario nuestras tres preguntas y él vería al final un botón para enviar el cuestionario no 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 no